hola chicos en hoy vamos a subir una cosa diferente vale que es el challenge de quasar tan legendario ese que es op street flying o cosas así bueno es un challenge bastante complicado bueno me ha costado si intento algo vale pero es un street flying brutal vaya bueno vamos a ver ponerlo no lo tenéis ostras no tío menos mal que grabo menos mal que lo grabo toma ya está con intentos 166 bueno eso ha sido el vídeo ha sido un poco corto no es un challenge de 5 segundos y bueno espero que haya gustado y bueno nos vemos en el siguiente vídeo chao